Bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi madre, que está en el cielo. Ella, si nos está viendo ahorita, creo que ya me perdona porque me da gusto que, pues, tanto tiempo perdido en una vorágine de drogas y perdición, no fue en balde. Espero que ella se dé cuenta ahorita, me está llevando a una alfombra roja, espero que... Sí hay alfombra roja, ¿verdad? Sí, hay una parte traumática en el proceso este que no lo contemplamos tú ni yo, que es, pues, como decía aquí, el pata no sano, es una especie de paternidad, pero al principio éramos nada más una pareja, bien avenida, Trino y yo, con nuestro hijito, el Santos, y sí hay una especie de melancolía, de desprendimiento, de una creación, de un bebé que era una cosa más íntima, entre nomás nosotros dos, se lo entregamos a un equipo. Y yo creo que si hay una parte en la que uno tiene que aprender a, 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 o sea, literalmente a desprenderse, y afortunadamente caímos en blandito, o sea, caímos con, con un equipo que, que realmente nos encantó, ojalá que, ojalá que esto no sea un fracaso rotundo para poder seguir trabajando con estas gentes. Yo, este, les agradezco mucho y qué bueno que se divirtieron.